nosotros contamos con los tres pilares de la medicina inteligente tecnología de punta una infraestructura que fue diseñada especialmente para recibir esta tecnología y las rutas de cada paciente que va a ser atendido acá y lo más importante para nosotros las personas ya que están capacitadas entrenadas con mucha experiencia y dispuesto a entregar la mejor experiencia de atención a cada uno de nuestros pacientes tenemos las técnicas tradicionales de las imágenes como radiografía digital mamografía ecografía y además densitometría por otro lado tenemos las técnicas más complejas como tomografía computada o escáner y resonancia magnética y además tenemos en medicina nuclear donde tendremos pct y el spec para completar toda la gama de oferta de imágenes para toda la región así que los invitamos a todos a conocer player salud a venir a probar la experiencia de ser atendido por nuestras personas y brindarles la mejor atención que nosotros creemos en la que merecen no texas y y y y y y y y Gracias.